De la seguridad que dirige el mayor Víctor Raibal y con el buen apoyo que nos da la dirección regional de la Policía Nacional dirigida por el general Mancebo Bautista, pues me siento satisfecho con un deber cumplido. Y como yo digo esta palabra, si el cumplimiento de mi deber me hace crear enemigos, los acepto, porque es una palabra de cumplimiento.